Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí ya llegando nosotros, ¿cómo están? Bien, aquí los estamos saludando desde la Ciudad de México, hoy tenemos una tarde de viernes calurosa, pero aguantable y agradable, por cierto. Quienes están ya por aquí, por favor díganos quién ya llegó, de dónde nos acompañan, para saber quiénes son los que ya están con nosotros. A ver, ¿ya tenemos gente por aquí o todavía no? No, si son gente madrugadora. Ok, Sandra Marín, hola Sandra, ¿cómo estás? Lindiane González, hola, buenas tardes, buenas tardes Lindiane. Noelia Morales, ¿qué tal Noelia? Bienvenida. Gustavo Pendas, buenas tardes, nos acompaña desde Argentina, Gustavo. Sandra Marín, desde Buenos Aires, Argentina, bienvenida. Belú Agüero, hola, hola Belú, bienvenida, también nos acompaña desde Argentina. Mi amigo Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, igualmente para ti un abrazo. Liniane González, saludos desde Argentina. Wow, muchos argentinos el día de hoy, muy bien. Jazz, Jazz, un saludo. Hola, hola, ¿qué tal Jazz? Nora Ojeda, buenas tardes desde Argentina, una más de Argentina. Pau Santillán, hola, doctor, saludos desde Argentina, bienvenido, Pau. Isabel Ortiz, hola, saludos desde Colombia, bien. Dorty Escobedo, buenas tardes desde Perú, bienvenida, Dorty. Maite Lorena Ortiz, desde Chile, muchos cariños, gracias, igualmente para ti. Lidia Damera, saludos desde Ecuador, bienvenida, Lidia. Yurico Figueroas, buenas tardes. Marzari, Sarivet Martínez, desde Colombia, Sarivet, bienvenida. Vicky Armijos, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Lupita Salazar, hola, Lupita, buenas tardes, bienvenida. Roxani Edna Zamara, hola, Roxani. Yurico Figueroas, desde la Ciudad de México, bienvenida. Miki Rodríguez, saludos desde Argentina, ok. Elisa Geite, buenas tardes. ¿Qué tal Elisa, buenas tardes? El José Flores, saludos, igual desde México. Muy bien, bienvenido, José. Edna Betancur, buenas tardes desde Ecuador. Bienvenida Edna. María Méndez, buenas tardes a todos. Gracias. María de Lourdes Pantoja, buenas tardes, doctor. Un abrazo desde Chalco, Dios lo bendiga. Muchas gracias, igualmente para usted, Raquel Mundo, desde la Ciudad de México. Raquel, bienvenida. Anaí Elizabeth, hola, desde Rosario, Argentina. Lulu Pop, lo era. Buenas tardes, me llamo Lucy Lovera, desde México. Muy bien, bienvenida Lucy. Sandra Mabel, hola Sandra. Nos acompaña desde Buenos Aires, bienvenida. Silvina Bar, también nos acompaña desde Argentina, bienvenida. Adriana Cortés Baeza, buenas tardes. Adriana, buenas tardes, bienvenida. Raquel Román, buenas tardes, doctor, desde Ecuador. Bienvenida, Raquel. Natalia Alejandra, buenas tardes. Saludos desde, no se ve. Ah, de Argentina. Ok, Elizabeth Ramírez, hola, desde Colombia. Bienvenida, Elizabeth. Saúl José Licona, buenas tardes, doctor. Ya de regreso. Bienvenido, Saúl. Elizabeth Gutiérrez, desde Argentina. Elizabeth, bienvenida. Isabel Gómez, desde Argentina. Bienvenida, bienvenida, Isabel. Qué bueno que estén por aquí. Ok. Wow. Hoy vamos a tener una tarde con muchos argentinos. Qué bueno. Bueno, pues. Veo que hay muchos nuevos. Qué alegría, de verdad. Qué alegría. Miren, el... Como hay nuevos, vamos a aclarar el término ortomolecular. Orto quiere decir recto, correcto, como ortografía, ortodoncia, ortopedia. Y una molécula es la parte más pequeña de una sustancia pura, que es la que se encarga de mantener las propiedades de esa sustancia. Entonces, ortomolecular quiere decir la molécula correcta. ¿Sí? Nosotros aquí en nutrición ortomolecular a lo que nos dedicamos es a nutrir, desintoxicar y reparar órganos. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo hacemos a través de vitaminas, minerales, aminoácidos, dándole al organismo todos los elementos que éste utiliza para que se pueda recuperar adecuadamente. ¿Sí? Y, pues, lo hacemos con todos los elementos. Obviamente, damos dosis muy altas. Eso es lo que nos distingue de muchas otras prácticas médicas. Porque nosotros sabemos que los órganos, cuando se enferman, pues, es imposible que se curen con una o dos tabletitas o que se curen, se reparen en una o dos semanas. A veces lleva un poco más de tiempo, pero, si les damos tiempo y les damos sus órganos, les damos a esos órganos todos los nutrientes que ellos necesitan, entonces, estos se reparan y, pues, podemos gozar de buena salud. Ese es el premio que obtenemos cuando le damos a nuestro organismo todo lo que él necesita. Ok, entonces, bueno, pues, eso es nutrición ortomolecular. Bienvenidos. Hoy tenemos una tarde deliciosa. Tenemos un curso fantástico. Y desde ahorita, pues, si quieren ir diciéndole a Fernanda qué curso quieren que veamos la semana que entra, van a tener tiempo de pensarlo en lo que damos el curso del día de hoy. Bien, esto porque siempre nos gusta entregar algo que a ustedes les llame la atención o que sea de su interés, porque podemos dar cursos que a nosotros se nos ocurran, pero es mejor si les damos algo en lo cual ustedes tienen interés, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a empezar. Ahí están todos nuestros datos, los teléfonos en dónde nos pueden encontrar o cómo nos pueden localizar. El de hasta arriba es el del consultorio que tenemos ahí en Tasqueña. Ahí está el WhatsApp de Fernanda, el de Betsy, el de Jorge Alduzin, que es el que se encarga de repente. No nos da tiempo a veces de decirles qué paquetes necesitan o qué necesitan, porque preguntan por algún padecimiento. A veces no alcanzamos a contestarlos a todos porque no alcanzamos a ver todas las preguntas, pero Jorge Alduzin es encargado de estarles dando esa información a todos ustedes. Entonces, tengan bien presente ahí el teléfono de Jorge, para que si tienen alguna pregunta o quieren saber sobre qué nutrientes se requieren para algo en específico, él se los da, ¿sí? Las dosis y todo lo que tiene que ver con eso, entonces esto sí ya me encargo yo, pero él me pasa la información, me dice, esta persona quiere, le estoy diciendo esto y esto y esto, ¿cuánto va a tomar o cuánto puede tomar? Ok, bien, y del lado derecho hasta arriba está mi teléfono personal, ese está abierto las 24 horas del día porque mi trabajo es médico, entonces siempre está abierto, me pueden preguntar o llamar a la hora que gusten o mandarme mensajes, Whatsapp y eso, ahí yo los contesto. Sí, y ahí están, bueno, está nuestro Facebook, el Twitter, está también nuestro canal de YouTube, ahí hay 78, algo así de videos en donde también se pueden suscribir para que cuando haya videos nuevos. Entonces, Alducin se está encargando precisamente de que los videos que entregamos aquí, los cursos que entregamos aquí, también los sube él a YouTube, si le quieren preguntar sobre algún video a él, pregúntenle y él les da información, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tienen toda nuestra información, y sin más, pues vamos a conocer un poco las funciones del sistema endocrino, si, todo lo que tiene que ver con la tiroides y el metabolismo, ¿ok? Entonces, pues aquí vamos, tu cuerpo produce sus propias sustancias químicas y las utiliza para controlar determinadas funciones, y el principal sistema que coordina esas sustancias se denomina sistema endocrino. Aunque muy pocas veces pensamos en el sistema endocrino, este influye sobre casi todas las células, órganos y funciones del organismo, es impresionante, de verdad es impresionante, esto es una verdadera clase de química, y ver cómo funcionan, y ver cómo esos pequeños órganos que ustedes están viendo ahí en la imagen, son prácticamente vitales, y son los que nos mantienen sanos. El sistema endocrino es fundamental para regular el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, el funcionamiento de los distintos tejidos, el metabolismo, la función sexual, y los procesos reproductores. Generalmente, el sistema endocrino se encarga de procesos corporales que ocurren lentamente, como el crecimiento celular. Los procesos más rápidos, como la respiración y el movimiento corporal, están controlados por el sistema nervioso. Eso es lo que conforma todo lo que es nuestro sistema nervioso. Pero, a pesar de que el nervioso y el endocrino son sistemas distintos, a menudo colaboran para ayudar al organismo a funcionar adecuadamente. Están entrelazados y se coordinan perfectamente bien para que puedan llevar a cabo todos los órganos, todas sus funciones, y los estimulan para que se muevan, los apuran. En fin, es fantástico cómo están coordinados y cómo se apoyan uno al otro, ¿no? ¿Qué es el sistema endocrino? Las piezas fundamentales del sistema endocrino son las hormonas y las glándulas. Las glándulas son las que generan las hormonas. En calidad de mensajeros químicos del cuerpo, las hormonas transmiten información e instrucciones entre conjuntos de células. Y ahí pueden ustedes ver las suprarrenales, la tiroides, el páncreas y lo que tienen que ver los órganos reproductores y las mamas que sirven para alimentar, ¿sí? Aunque por el torrente sanguíneo circulan muchas hormonas diferentes, cada tipo de hormona está diseñada para repercutir solamente sobre determinadas células. Esto, si nos ponemos a pensarlo, resulta fascinante, ¿no? Porque circulan un torrente de hormonas, pero está tan perfectamente bien coordinado todo eso, que cada hormona llega a determinado órgano, o así, y sin perderse ni llegar a equivocarse. Una glándula es un conjunto de células que fabrican y secretan o segregan sustancias. Las glándulas seleccionan y extraen materiales de la sangre, los procesan y secretan el producto químico resultante para que sea utilizado en otra parte del cuerpo. Algunos tipos de glándulas liberan los productos que sintetizan en áreas específicas del cuerpo. Por ejemplo, las glándulas exócrinas, como las sudoríparas y las salivales, liberan secreciones sobre la piel o en el interior de la boca. Sin embargo, las glándulas exócrinas liberan más de 20 tipos de hormonas diferentes directamente en el torrente sanguíneo, desde donde son transportadas a otras células y partes del cuerpo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino humano incluyen El hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, las glándulas reproductoras que incluyen los ovarios y los testículos. El hipotálamo, un conjunto de células especializadas, ubicado en la parte central inferior del cerebro, es el principal punto de unión entre los sistemas endócrino y nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo controlan el funcionamiento de la hipófisis, segregando sustancias químicas que bien estimulan o bien inhiben las secreciones hormonales de esta última glándula. La hipófisis. A pesar de no ser mayor que un guisante, un frijol, la hipófisis, ubicada en la base del cerebro justo debajo del hipotálamo, se considera la parte más importante del sistema endócrino. Se suele denominar la glándula maestra, porque fabrica hormonas que regulan el funcionamiento de otras glándulas endócrinas. La fabricación y secreción de hormonas hipofisiarias puede verse influida por factores como las emociones y los cambios estacionales. Hay preguntas. Ok. 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 Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos también, te saludan todos aquí. Lucía Galván. Hola, hola, hola. Hola, Lucía. Bustamante Lina. Hola, doctor. Cata desde Colombia. Gracias por regalarnos todo. Es un placer. Lina. Flor Languasco. Buenas tardes a todos desde Perú. Hola, Flor. Gracias. Delkis, ¿cómo estás? No te había visto. Es un placer para mí, Delkis. Qué bueno que andas aquí. Cecilia Castillo. Hola, buenas tardes. Aquí presente, incluyéndome. Bienvenida, Ceci. Bienvenida, Ceci. Ok. A Ceci, a la salud. De Cecilia Castillo, Sandra Mabel. Una pregunta. Quizás pueda ayudar su comentario. Las vacunas de coronavirus que están poniendo, pueden poner a las personas con problemas metabólicos. Es una pregunta así media difícil. Este, yo creo que más bien son ellos los que pueden determinar eso, ¿sí? Porque hay algunas personas a las que les dicen que no y a otras a las que les dicen que sí. Entonces, yo creo que más bien véanlo directamente ahí a donde están vacunando a las personas. Lore Ares. Hola, Toñito. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Hola Lore, bienvenida. Cecilia Castillo. ¿Qué vitaminas tomo para las varices y para el codo de tenista? Ok. Cecilia Castillo. Mira, vas a tomar primeramente calcio, magnesio, vitamina C, pantoténico, vitamina A más D, proteínas y vitamina E. Y con eso, con la E y la C se van a componer tus varices y todas las demás van a ayudar a lo de tu codo. Dulce Osorio, hola doctor, saludos desde Querétaro, hola, dulce, qué gusto, Juan Gallo, hola, buenas noches desde Argentina, muchas gracias por esta información y su palabra. Es un placer, Juan, qué gusto que nos acompañas. Florencia Sartini, buenas tardes desde Argentina, Rosario, la ciudad de Messi. Eso, muy bien, felicidades. Yo también admiro mucho a Messi. Noelia Morales, algún día podría hacer un video sobre el cáncer, cómo prevenirlo, curarlo. Sí, claro, Noelia. Fer, ya tenemos aquí, díganos eso, porque qué quieren saber y qué quieren ver para que nosotros veamos eso. A ver, Milena, adiós desde Colombia. Bueno, hola, no sé si te saludamos, no sé qué quisiste decir, pero bienvenida, Noelia. Florencia Sartini, ¿qué opina de la plata coloidal y de la fitoterapia? Yo en lo personal, miren, yo cualquier producto, esa es una de mis reglas personales, ¿sí? Cualquier producto que cuando uno ve que dice que tiene efectos colaterales, para mí ya no es confiable, entonces en algún punto yo vi que había que, que al determinado tiempo de consumirlo, podía haber dificultades, entonces yo por eso no recomiendo ni he consumido la plata coloidal. La fitoterapia, no conozco mucho de ella, entonces no podría hablar ni bien ni mal de eso, ¿no? Mireia Pérez, hola grupo, buenas tardes, bendiciones, soy Mireia Pérez, y por favor, un tema de cáncer de colon. Ok, Mireia, Fer, cáncer de colon. Elizabeth Gutiérrez, yo tengo hipotiroidismo y una glándula según los estudios no funciona, esto pudo, esto pudo provocar el, creo que en reino, creo que así se escribe, ok. Sí, Elizabeth, sí, ahorita vamos a ver la información acerca de eso. Silvina va, mi hija tiene ocho años y le diagnosticaron pubertad precoz, ¿es recomendable tratamiento con hormonas para frenar el... No, 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 no le des hormonas a esa niña, me dijeron que son dos años, y le dijeron, no, 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 Dios me libre, no, 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 Silvina, no, no le des hormonas a tu beba, está chiquita, eso no, 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 no está bien. Mira, dale vitamina E, dale vitamina C, dale pantoténico, dale magnesio, sí, magnesio, y con eso vamos a, se va a regular eso, y no, no es necesario que le des hormonas. No utilicen las hormonas, el cuerpo no las, no las, no las sabe utilizar, no las utiliza más bien, entonces hay problemas. María Méndez, doctor, buenas tardes, durante el confinamiento, ¿estas hormonas se pueden alterar? Sí, porque se altera, se altera el sistema nervioso, y las, las, sobre todo las glándulas suprarrenales trabajan de más, y entonces hay problemas, hay que tomar mucho pantoténico para estar relajado. Delkis, yo tengo, ya tengo mi propio consuelo. ¡Ay, felicidades, Delkis! ¡Ay, qué, qué gusto, eh! De verdad me hace feliz eso, Delkis. Por supuesto, podemos platicar cuando gustes. Delkis está en Colombia, y ella está haciendo, está estudiando los cursos de ortomolecular. Adriana Cortés Baezas, doctor, ¿qué tratamiento requiere un joven de 20 años que tiene estrenimiento crónico? Ok. Adriana, hay que darle mucho magnesio, y este, hay que darle magnesio, y hay que darle muchos lactobacilos. Y bioflavonoides, para que se restablezca bien ese intestino grueso. Milly Miriam, ahora, buenas tardes, ¿se puede revertir el bocio? Sí, claro, lo vamos a ver ahorita aquí. Señora Mari, buenas tardes, qué gusto verla, y saludarla, por supuesto. Y saluda a todo el equipo, la señora Mari. Lindiane González, hola, soy nuevo en la página para el vitíligo. Mira, es un cuadro de nutrientes un poquito largo, pero, Jorge, ¿puedes ver al Lindiane González, y mandarle el paquete, lo que se necesita para eso? Ahorita te lo mandan, Lindiane. Elizabeth Cruz, doctor, buenas tardes, ¿por qué cada que voy a tener, me pongo muy mal días antes, me da mucha ansiedad de enfermo de refluo? Ay, eso sí, sí sabemos qué es eso. Ok. No voy a ventilar todos estos problemas, pero mira, puedes tomar calcio, magnesio, vitamina A más D, vitamina C, pantoténico, vitamina E, proteínas, vitamina B6, y con eso se va a corregir todo eso. Eugenia Campo Verde, gracias por la invitación, me interesa conocer sobre medicina ortomalcular para ayudarle a mis pacientes. Eugenia, con mucho gusto, mira, dile, Fer, Eugenia Campo Verde, ahorita se pone en contacto contigo, Fer, y ella te da todos los pormenores de cómo puedes hacerle para que puedas inscribirte a los cursos. Tenemos, voy a hacer mi comercial, este, miren, tenemos mucho interés, sabemos que hay mucha necesidad, esta semana fue fantástica, pero también hay cosas en las que de repente, este, hay, hay, causa, causa tristeza, y mucha preocupación, porque apareció por ahí algo nuevo, todavía no me acuerdo ni el nombre, lo traigo por ahí en mi computadora, a ver si ahorita me lo puedes dar. Resulta que, que hay personas que, que uno de los síntomas que hay con el coronavirus, uno de los primeros síntomas es que pierden el, el olfato y el apetito, y resulta de que eso, eh, lastima, y cuando ya salieron de todo eso, y uno de los, de los estragos que causan, eh, originan que, por ejemplo, el olfato, lo, lo, no, no se pierde, sino que, eh, todo lo, todo lo que huelen, les huele horrible, y todo lo que, todo lo que, le prueban o comen, eh, sabe, sabe terriblemente mal, y entonces, eh, quedaron, quedaron atrofiadas ahí, precisamente las glándulas, sí, y, eh, dice uno, wow, ahora ya tenemos cosas nuevas, carambas, no hemos podido terminar de corregir todas las que ya teníamos, y ahora ya aparecieron cosas nuevas, y, afortunadamente, sí, con todo lo que tenemos, y todo lo que hemos estudiado, hemos, podemos ayudar mucho en eso, entonces, cada vez nos necesita más la gente, cada vez hay más gente que nos necesita, cada vez hay más, hay síntomas diferentes, y cada vez, todo, todo tiene que ver con, con la nutrición, y todo, todos nuestros órganos, eso es, eso es lo bello y fantástico de Horto Molecular, que, que si reparamos a nuestros órganos, si les damos nutrientes a nuestros órganos, de hecho, si, si, si todos estuviéramos, eh, tuviéramos nuestro sistema de defensa saludable, créanme que nos evitaríamos muchas cosas, entonces, eh, pues, si, si nosotros nos ponemos a estudiar, y nos ponemos a enterarnos, a capacitarnos, para saber cómo poder ayudar a todos nuestros seres queridos, a nuestros amigos, si, a nuestros hermanos, entonces, tenemos, tenemos un, un, un diplomado, son seis módulos, cada módulo, tiene cinco cursos, eh, está en dos modalidades, o, lo, lo pueden estudiar ustedes en sus ratos libres, o, eh, como Delquis, y mi amigo Pepe, que no ha llegado por ahí, él, 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 él está en, en Ecuador, eh, mi amigo Pablo, que si anda aquí, ahorita nos acaba de saludar, él también está tomando los cursos, él está aquí en México, eh, hay alguien estudiando en Guadalajara, hay, hay muchos estudiantes, sí, eh, pero muchos me, me, ya no va a seguir dando nombres, sino van a decir, ay, este me discriminó a mí, no, son muchos, es fantástico, eh, lo pueden estudiar, eh, ustedes directo en internet, en la página, en sus tiempos libres, de todos modos, tienen todo mi apoyo, y todo el asesoramiento que requieran, eh, no es un curso improvisado, no es un curso patito, es un curso que tiene un reconocimiento oficial, está avalado por la Secretaría del Trabajo, y Previsión Social aquí en México, sí, y, este, lo pueden hacer en sus ratos libres, o pueden estar con nosotros cada 15 días, utilizamos un sábado cada 15 días, en donde nos sentamos a estudiar desde las 9 de la mañana, y terminamos por ahí de las, de las 10 de la mañana, perdón, y terminamos, eh, como eso de las 6, 5 y media, 6 de la tarde, y hacemos un módulo completo, entonces, eh, es fascinante, de verdad, todo el que tenga oportunidad, y quiera hacerlo, tenga la voluntad de hacerlo, eh, no se pierdan eso, pidan, díganle a Fernanda, que les dé todos los informes que necesiten, y, eh, siempre apoyamos, porque necesitamos el apoyo de todos ustedes, para ayudar a la gente, y esto es fascinante, desde aquí hemos estado ayudando, a mucha gente, eso me da muchísimo gusto, y me llena mucho de alegría, me, 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 me fascina, porque hay varias personas, en Argentina, que, debido a la serie de situaciones que viven, que con los, diferentes tipos de dólar, y eso, eh, a veces no nos es fácil mandar nosotros nutrientes, de aquí para allá, pero, se las han estado ingeniando, han estado, han estado tomando sus nutrientes, eh, trabajamos nosotros para la gente, entonces, nunca, el hecho de que no estén cerca de nosotros, o no les vendamos nosotros los nutrientes, no quiere decir que no les digan, digamos, que necesitan, y si, si, siempre les decimos, y hay muchos que los han conseguido, eso ha sucedido en diferentes partes, eh, es bien emocionante, de verdad, yo los invito, a que, a que se inscriban a los cursos, hagan los cursos, capacítense, entérense, y les va, eso les va a permitir, que ustedes aprendan, cómo cuidarse, con qué cuidarse, cómo cuidar a los suyos, si, y evitarse muchas cosas, como lo que yo estaba diciendo ahorita, por favor, no le den hormonas a esa niña, está muy chiquita, así hay muchas cosas, que podemos evitarnos, hay muchos productos, que nos dan, nos tomamos, y no sabemos, y nos causan daño, ok, entonces, inscríbanse a los cursos, capacítense, María de Lourdes, Pantoja, que debe tomar, si tiene quistes en el hígado, todo el tratamiento del hígado, ahí va rápido, aceite de semilla de uva, pantoticolina, y no citol, B6, vitamina E, y proteínas, y con eso, lavamos, desintoxicamos, y nutrimos al hígado, si le quieren, decir a Jorge, que se los mande, para que lo tengan ahí, díganle a Jorge Aldusin, que se los mande, Erika Fabiola, hola, quisiera saber, que suplementos tomar, para el síndrome de Sgohen, aquí lo vamos a ver ahorita, Danielita Rodríguez, hola, buenas tardes doctor, me gustaría saber, que podría tomar, ya que padezco de tiroides, y subo mucho de peso, si Danielita, aquí te lo vamos a decir ahorita, más adelante, está toda esa información, libertad cum, explica a detalle, el hipertiroidismo, ok libertad, está aquí más adelante, nomás que agarramos, paso a paso, las glándulas, Patricia Arangel, buenas tardes, yo tengo colon irritable, me puede por favor ayudar, y dijándome que puedo tomar, para curar el intestino, magnesio, bioflavonoides, panto técnico, vitamina E, con eso arreglas, tu intestino grueso, Virginia Padilla, buenas tardes, saludos desde la ciudad de México, ahí es de la UNAM, Virginia, bienvenida, entrenadora de taekwondo, ah caray, es muy bien, hace 10 días, me quitaron la tiroides, por nódulos, enfermedad de Hashimoto, wow, pero, pues que pena, Virginia, pero aquí te podemos ayudar, podemos decirte, con qué te puedes estar ayudando, Raquel Mundo, para la migreña, doctor, tomo un medicamento, wow, me causa mucho miguelo, sí, Raquel, y las hormonas, servirán para la menopausia, no, tengo 50 años, no Raquel, vamos a nutrir a tu sistema, tu sistema endócrino, y ahorita vamos a ver aquí, cómo le vamos a hacer con eso, eh, Guadalupe Toledo, buenas tardes, joven de 25 años, con ovarios policísticos, ya ha tomado hormonas, las deja y vuelve, sí, necesita mucho pantoténico, mucha C, mucha E, este, y, y magnesio, para que eso ya no esté sucediendo, ok, bien, vamos a seguir tantito, y ahorita volvemos a agarrar otra sesión de preguntas, vamos a buscar, contestarlas a todas, entonces nos quedamos en que la fabricación y secreción de hormonas hipoficiarias, puede verse influida por factores como las emociones, y los cambios estacionales, si, a veces, por ejemplo, la hipófisis, el, el páncreas, las suprarrenales, perdón, la hipófisis, las suprarrenales, y el timo, se encargan de, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones emocionales, eso es cuando nos estresamos, eso ya lo vimos, lo hemos visto en, en el módulo 1, que es a donde está todo lo que tiene que ver con el estrés, a tal efecto, el hipotálamo, envía información procesada, por el cerebro, como la temperatura medioambiental, los patrones de exposición solar, y los sentimientos a la hipófisis, es fascinante eso, la diminuta hipófisis, se divide, fíjense, nos dijo, que es más chiquita que un guisante, y aún así, se divide, la diminuta hipófisis, se divide en dos partes, el lóbulo anterior, que se llama, adenohipófisis, y el lóbulo posterior, que se llama, neurohipófisis, ok, el lóbulo anterior, el lóbulo anterior, regula la actividad, de las glándulas, de las glándulas tiroidea, suprarrenales, y reproductoras, y produce diversas hormonas, entre las que cabe destacar, la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento óseo, y de otros tejidos corporales, y desempeña un papel importante, en la utilización de los nutrientes y minerales, miren, yo sé que varios, varios de ustedes, se han estado preguntando, bueno, yo dije que quería este curso, porque quería que me hablaran, sobre la hipófisis, o sobre la tiroides, si conocemos el funcionamiento, de cómo funciona todo el sistema endócrino, porque nos va a decir, la doctora, a final de cuentas, nos va a decir, qué nutrientes necesitamos, para regular, a todo el sistema endócrino, entonces, va a ser más fácil, que podamos comprender, y encontrar solución, a todos los padecimientos, que conozcamos, o tengamos, ok, dice, la prolactina, que activa la producción de leche, en las mujeres, que dan el pecho, la tirotropina, que estimula la glándula tiroidea, a partir de hormonas tiroideas, ok, la citocotropina, que estimula, las glándulas suprarrenales, a producir, determinadas hormonas, la hipófisis, también segrega, endorfinas, unas sustancias químicas, que actúan, sobre el sistema nervioso, reduciendo, la sensación de dolor, si, imagínense, por ejemplo, personas que tienen problemas, con sus huesitos, porque tienen calcio, pegado ahí, tienen artritis, si, y les dan, muchas veces, les dan medicamentos, como la cortisona, que de paso, está comprobado, que la cortisona, desmineraliza los huesos, si, entonces, imagínense, que, si, 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 en lugar de tomar, ese tipo de medicamentos, que dañan a nuestro organismo, nosotros tomamos algo, que nos ayuda, a que, la hipófisis, esté bien nutrida, y entonces, segregue sustancias, que, nos ayude, a mitigar, o impedir los dolores, pues, es, no, no hay una mejor solución, que eso, eh, además, la hipófisis, segrega hormonas, que estimulan, a los órganos reproductores, a fabricar, hormonas sexuales, la hipófisis, también controla, la ovulación, y el ciclo, y el ciclo menstrual, en las mujeres, si ven, sigue siendo lo mismo, si nutrimos, a la hipófisis, si nutrimos, a nuestras glándulas, ese tipo de problemáticas, por supuesto, que se hacen a un lado, desaparecen, el óvulo posterior, de la hipófisis, libera, la hormona, antidiurética, también, denominada, vasopresina, que ayuda, a controlar, el equilibrio, entre el agua, y sales minerales, en el organismo, es fantástico, el óvulo posterior, de la hipófisis, también produce, oxitocina, que desencadena, las contracciones uterinas, necesarias, para dar a luz, wow, la glándula tiroides, la glándula tiroidea, ubicada, en la parte anterior, e inferior, del cuello, tiene forma, de mariposa, y produce, las hormonas tiroideas, tirosina, y, trillodotironina, estas hormonas, controlan, la velocidad, a la cual, las células, queman el combustible, de los alimentos, para producir energía, si, por eso, por eso es importante, que tratemos, a la glándula, que veamos, que produzca, suficientes hormonas, para que, no, no suba de peso, no engordemos, y estemos sanos, y además, nuestros órganos, en el interior, trabajen, el metabolismo, eso, lo que conocemos, como el metabolismo, esté trabajando, a un ritmo, correcto, para que, esté quemando, las grasas, la producción, y liberación, de hormonas tiroideas, está controlada, por la, tirotropina, secretada, por la hipófisis, cuantas más, hormonas tiroideas, hayan, en el torrente sanguíneo, de una persona, más rápidamente, ocurrirán, las reacciones químicas, que tienen lugar, en el organismo, la tirosina, hormona, que se elabora, en la glándula tiroides, controla, la intensidad, con que se desarrollan, las actividades, del organismo, la escasa, síntesis, de esta hormona, acarrea, falta, de apetito sexual, cansancio, letargo, sensibilidad al frío, manos y pies fríos, por lo general, pulso lento, baja presión sanguínea, aumento de peso, con pocas calorías, si, hay gente que dice, no, es que yo casi no como, como muy poco, y, y subo de peso, para que se elabore suficiente tirosina, se requieren, yodo, y otros principios nutritivos, las deficiencias leves de yodo, generan propensión al bocio tóxico, al cáncer de tiroides, al exceso de colesterol en la sangre, y a la muerte por cardiopatías, la deficiencia de yodo, causa en la tiroides, unas hemorragias, que dejan masas de tejido cicatrizal, aunque cesa, al administrar el yodo, este tejido cicatrizal, no produce hormona tiroidea, y no desaparece, al tomar yodo solo, si, no es nada más, el puro yodo, si hay deficiencias, de vitamina E, la absorción de yodo, en la tiroides, disminuye, hasta solo el 5% de lo normal, como al tratar, de compensar la deficiencia, la tiroides, puede entrar, en hiperactividad tóxica, todo el que tenga, hipertiroidismo, debe recibir, abundante dosis, de vitamina E, durante un tiempo prolongado, es lo que les decía hace rato, no es, ya, ahorita me tomo la vitamina E, y ya mañana estoy bien, no, no, eso es, es un tiempo largo, ok, a ver, tenemos más preguntas, me emociono, hablo mucho, se me seca la garganta, ok, a ver, roxanji, etna, ayer tuve consulta médica, porque estoy muy inflamada, desde la garganta, hasta la frente, me hicieron prueba de sangre, seis elementos, y sale bien, me hicieron de tiroides, y también salió bien, me dijo la doctora, que harán, que eran, a decir, que eran alergias, y si yo sé que tengo alergias, también sé, a qué, pero últimamente me sucede, que amanezco, inflamada, y con la garganta cerrada, por la noche no puedo dormir, siento que me ahogo, por la nariz y por la boca, no me puedo, no me puedo acomodar, para conciliar el sueño, hay veces, que ni puedo dormir, si no me tomo desinflamante, ibuprofeno, loratadina, yo tengo operación de sinusitis, pensé en algo, para desinflamar, estoy tomando equinacea, usted como ve esto, y que me recomienda, perdón por, el mensajote, no, es un placer, como se llama, Roxani, Fer, mira, ponte de acuerdo con Fernanda, y dile que quieres, una consulta telefónica, si quieres que sea, por whatsapp, o videollamada, como quieras, este, ponte de acuerdo con ella, en el día, la hora, y con todo gusto, te veo, y te ayudo, Virginia Padilla, Romero, ya la herida cerró exactamente, pero todavía está inflamada, la garganta, cuánto tiempo más, para desinflamar, tengo 10 días de operada, ay, y que más puedo hacer, ay, Virginia, toma vitamina E, vitamina C, pantoténico, es una gran mujer ella, carambas, este, pantoténico, vitamina C, vitamina E, mineral 2, bueno, calcio y magnesio, A más D, este, B6, proteínas, y con eso, obviamente, sabes que yo te recomendaría, que tomaras Q10, y ácido alfalipoico, y con eso, con eso van a ser, con todo eso que te acabo de mencionar, va a cerrar bien, y rápido, tu herida, y vas a estar bien, si no, apuntas mi teléfono ahí, te lo doy rápido, 5518-53-8888, y con gusto te voy ayudando, caray, una mujer tan valiosa como tú, no, no, no merece estar así, Blanca Coloma, yo también soy nueva, me puede explicar sobre el síndrome de Hashimoto, y la infertilidad, todo lo que tiene que ver ahorita aquí, con la, con las glándulas, Blanca, te va a ayudar en eso, Yolanda, yo tengo 53 años, siempre es permentadores, colores articulares, en pies y manos, específicamente, Yolanda, dile a Jorge Aldusin, Jorge, es Yolanda que? Yolanda Quispe, Jorge, ponte de acuerdo con ella, y dale, dile que debe tomar, para que estén bien sus huesos, es un placer Yolanda, Galo Benito Vallejo, para los calambres de los gemelos, que se le puede dar, puede ser que sea por falta de magnesio, y también puede ser que sea falta de potasio, cualquiera de las dos, si toman los dos, no hay ningún problema, va a estar bien, junto con la vitamina C, la vitamina E, y el pantoténico, Verónica, Patricia, saludos doctor, me diagnosticaron diabetes tipo 2, hace 10 años, ay Dios mío, estoy conchento, tomo, me formí, me son, me salí, y me disculpo, ay si, Verónica, dile a Jorge Aldusin, que te diga, que tomar para el asunto de la diabetes, ahí está un paquete muy completo, ok, Laura Vargas, doctor para hipotiroidismo, y para hipotiroidismo, Hashimoto, me puede recomendar algo, por favor, gracias, Laura, si, aquí lo vamos a ver ahorita, de hecho ya empezamos a verlo, ya nos dijo que el yodo, y la vitamina E, es parte, vamos empezando, vamos entrando ahí, Raquel Mundo, yo tuve COVID, y me quedó un dolor muy fuerte, en la parrilla, el costal, y el esternón, si Raquel, toma pantoténico, vitamina C, vitamina E, A más D, busca tomar ácido fólico, el ácido fólico, es una maravilla, porque, miren, la mayoría de la gente, se quedó con el dato, que de nada más es para las mujeres embarazadas, para que los niños, no nos salgan con labio leporino, y eso, eso es correcto, pero, la principal función, que tiene, el ácido fólico, junto con la vitamina B12, porque deben trabajar juntas, es que, las células, permanezcan más tiempo vivas, y se reproduzcan más pronto, si ustedes quieren verse jóvenes, y guapos, así como yo, este, tomen ácido fólico, porque eso, eso da un aspecto diferente, porque las células, hacen, que tus órganos, trabajen de diferente manera, y se estén reproduciendo más pronto, entonces, si quieren un producto, anti envejecimiento, ahí está, es el fólico, con la vitamina B12, entonces, eso les va a ayudar mucho, ¿cómo fortalecer la humanidad? Blanca Coloma, este, es un poquito largo, pero, Jorge, Blanca Coloma, Jorge, te va a mandar ahorita, el paquete que se requiere para eso, Raquel Román, mi hija tiene 17 años, y quedó con una estatura de 1.43 céntimos, ¿qué le puedo dar? Dale fólico, dale calcio y magnesio, A más D, vitamina C, vitamina E, pantoténico, y B6, y eso le va a ayudar a que, a que, hay proteínas, y eso va a ayudar a que, a que su, su, su crecimiento sea diferente, Bustamante Lina, doctor de, isotretinoinas, afecta al sistema endócrino, sí, Patricia Rangel, yo tengo un paciente de 40 años, ella quiere tener hijos, ¿cómo se puede ayudar? Híjole, ya está muy grande, pero bueno, hay que ver que, 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 que esté todo su, su, su sistema, este, el paquete, ese, ¿cómo se llama? Hay uno que es para las glándulas en general, ponte en contacto con Jorge Alduzin, y yo le voy a decir, lo vamos a buscar, y te decimos bien, una enfermedad autoinmune, y tiene daño de los riñones, ok, Arcelia, Guerrero, mira, hay que tratar ese riñón, hay que darle mucha vitamina E, hay que darle colina, inositol, vitamina C, pantoténico, hay que darle magnesio, y, este, y hay, hay que darle también ácido fólico, con eso se reparan sus riñones, Karina Medrano, mira, ok, ahí va lo de la diabetes, mira, es, proteínas, vitamina B6, vitamina E, vitamina B1, pantoténico, mineral 3, que es magnesio, vitamina C, complejo B, y, este, con eso, manejamos el asunto de la diabetes, Mago, hola, buen día, para climaterio y menopausia, que puedo tomar, pantoténico, eh, calcio y magnesio, vitamina C, vitamina E, eh, A más D, el ácido fólico, la B6, y con eso arreglamos el asunto, y vemos que las glándulas estén perfectamente bien, para arreglar lo del climaterio, mi mamá tuvo hipotiroidismo, dice Renata, Rosales, y dos hermanas mías, es hereditario, eh, no, no, Renata, a mí a veces me da mucho frío, hermanos y pies, es, eh, no es hereditario, lo que son hereditarias, son las formas de, de, de comer, pero todos los, toma todos los nutrientes que ves, que, que veas que vamos a poner aquí, y eso te va a ayudar muchísimo, si no les da tiempo a apuntar, no se preocupen, porque el video, esto es un video, se va a quedar, y ustedes lo pueden ver las veces que quieran, Wendy Margot, hola doctor Toño, perdone, hace 26 años, me retiraron la tiroides, tenía, las graves, Bacedown, y Hashimoto, tomo, levotiroxina, y selenio, mis valores están normales, lo que me atacó, fue la hepatitis autoinmune, mi hígado, y luego que dice, está lesionado, con usted tengo la esperanza, de regenerar mi hígado, soy de Santa Cruz, de la Sierra Bolivia, y solo me faltan, dos ingredientes más, ya importé de Brasil, el aceite de semilla, uva, le comentaré, mis resultados, guau, que fascinante, eso es lo que les decía yo hace rato, si, yo con todo el gusto del mundo, no tengo, yo trabajo para, para la gente, y disfruto mucho ayudar a la gente, todos, para mí, todos son mis hermanos, todas son mi familia, porque, todos estamos en el mismo planeta, las fronteras, las inventaron los hombres, pero, los seres, no tenemos fronteras, y si no nos cuidamos, y nos ayudamos unos a otros, pues, entonces estamos mal, que gusto, gracias por esos comentarios, y con todo gusto, lo que gustes, aquí sigo, Claudina, Sisha, buenas noches, que vitamina sería mejor, para una inflamación, de articulaciones, del pecho, hombro, y homóplata izquierdo, los que acabo de decir, de los huesos, y si no, Claudia, ya la tiene, ya te registró, Jorge, te va, él te va a mandar, el cuadro de nutrientes, que necesitas, Giovanna, mío, para la visión borrosa, que debo tomar, mucha vitamina, A más D, este, toma, este, estoy tan emocionado, que se me fue, luteína, y come muchas cosas, como zanahorias, y cosas así, come huevos, pero huevos completos, porque en la yema, está la luteína, entonces, hay que comer huevos completos, Ceci, me pregunta, con que la nutrición, doc, la hipófisis, A, pantoténico, vitamina E, vitamina C, proteínas, y, el, básicamente eso, milagro, Estobar, como se nutre la hipófisis, lo acabo de mencionar, señora, milagros, María de Lourdes Pantoja, tratamiento para cambios hormonales, lo que acabo de decir, el pantoténico, la C, la vitamina E, el calcio, y el magnesio, el A más D, el pantoténico, eso ayuda enormemente, las proteínas, Renata Rosales, hola, mi mamá tuvo, por ti, ya lo vimos, no, si, cuando esté bien tu hígado, ya no se te va a caer el cabello, como se llama, Renata Rosales, si, es, Renata, que gusto, de veras, me hiciste el día, eh, me hiciste el día, con tus comentarios, fascinante, te lo agradezco muchísimo, Claudia, que vitaminas ayudan, a las flemas de la nariz y garganta, y las amígdalas inflamadas, con puntitos blancos, todo, toma todo lo que tiene que ver, con el sistema de defensas, como se llama, Claudia, Sisha, Jorge, ok, te voy a mandar el cuadro de nutrientes, Jorge, que el cuadro de nutrientes, que necesitas, para que, eh, esté bien tu sistema de defensas, Maricama de Sánchez, buenas tardes, doctor, para mi hija, que el estrés, la baja de peso, tiene, tiene poco mal aliento, y tiene barras de titanio, en la columna, ay, escoliosis, pues, tienes que darle calcio y magnesio, eh, pantoténico, A más D, vitamina C, eh, mucho pantoténico, incluso tienes que darle triptófano, Karina Medrana, por falta de yodo, pueden tener sangrado de nariz, no, Karina, eso es por falta de vitamina K, sí, hay veces que, que, sobre todo los jóvenes, de la nada, sangran de la nariz, y eso es falta de, 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 eso es falta de, de vitamina K, eh, Cruzita, León, saludos desde Querétaro, excelente información, Cruzita, es un placer, qué debes hacer, si, mi aumento de peso, no es relacionado, con mi consumo de alimentos, doctor, eh, hay que ver cómo está tu tiroides, y, y hay que ver cómo está tu hígado, y, si está, si el hígado está sucio, pues, eso está provocando eso, dile a Jorge, que te mande, eh, con qué, el, el tratamiento del hígado, yo padezco de hipotiroidismo, y, y no, y no engordo mucho, me hincho, tengo piel seca, problemas con caída del cabello, Elizabeth, necesitas tratar a tu hígado, les voy a decir lo del hígado, ahí voy, es, eh, aceite de semilla de uva, proteínas, eh, colina, inositol, y vitamina B6, si, con eso, se deja de caer el cabello, el hígado se pone muy bien, y si quieren reforzar todavía más eso, tomen ácido fólico, ok, bueno, ok, ahorita seguimos con las preguntas, porque todavía nos faltan como cuatro horas de curso, entonces, aquí vamos, dice, dando a los adultos 500 miligramos de vitamina E, se consiguió que la tiroides absorbiese doble cantidad de yodo, y el yodo proteico de la sangre, se normalizó, las personas con tiroides tóxicas, también mejoraron, tomando cuatro a seis miligramos diarios, de yodo, la dieta rica en proteínas, acrecienta la actividad de las tiroides insuficientes, porque aporta el aminoácido tirosina, a partir del cual, se forma la hormona tiroidea, si, entonces es súper importante, las proteínas, sin embargo, la tiroidesina no se aprovecha, si no hay vitamina B6 y C, se acuerdan que les dije que, no, que no nada más era el puro yodo, entonces, han seguido surgiendo nutrientes, si no los han ido apuntando, no se preocupen, ahí van a tener el video, lo pueden ir viendo, y entonces, además dice, y si no se aporta colina, la tirosina misma, se inactiva, por oxigenación, si se provee poca vitamina C, o si esta, se destruye, por eso es importante, que tomen dosis altas de vitamina C, todas las personas, deberían consumir sal yodada, siempre, se comprobó, que el agregado de yodo, beneficia a todos, en especial, a los enfermos, a los propensos a la obesidad, y a los que tienen exceso, de colesterol sanguíneo, las personas, con hipotiroidismo, deberían tomar alrededor, de 3000 unidades diarias, de vitamina E, 4000 gramos de yodo, es una cuchara, o el equivalente, a una cucharadita de algas, o pueden tomarse, una cucharadita de algas, abundantes cantidades, de vitamina C, y del grupo B, e ingerir, una dieta rica, en proteínas, si hay bocio, todos estos principios nutritivos, deben incrementarse inmediatamente, y continuarse, hasta que ceda el agrandamiento, de la glándula, ahí está la solución, el yodo orgánico, como el de las algas, se retiene mejor, si se pierde, con menor facilidad, con la orina, en comparación, con el yoduro de potasio, a veces, las tiroides, se han lesionado, tanto, que hay que consumir, medicamentos, que contienen tiroides, pero estos, no se deben administrar, sin una estrecha, vigilancia médica, porque basta, un pequeño exceso, para elevar, la necesidad, de todos los principios nutritivos, y aumentar, la excreción, de la mayoría, de las vitaminas, y minerales, los preparados, los preparados, de tiroides, aumentan, la incidencia, y la aparición, temprana, de cánceres, espontáneos, por lo tanto, por eso, es hacer, todo lo posible, por restaurar, la función, de la tiroides, sin apelar, a los medicamentos, si, vean, es lo que yo, les comentaba, no, si, a veces, se ponen muy feas, las cosas, pero si tenemos paciencia, y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar, y empezamos a mandarle, ese pequeño, fantástico órgano, todo lo que necesita, las cosas, las mejoramos, y nos evitamos, muchas otras cosas, que después, son todavía, mucho más desagradables, que lo que se está padeciendo, en el momento, ok, las glándulas, las glándulas, para tiroideas, pegadas, a la glándula tiroides, hay cuatro glándulas, diminutas, que funcionan, conjuntamente, denominadas, glándulas, para tiroideas, estas, atrás, liberan, la hormona, para tiroidea, que regula, la concentración, de calcio, en sangre, con la ayuda, de la calcitonina, fabricada, por la glándula tiroidea, las glándulas, suprarrenales, en el cuerpo humano, también hay dos glándulas, suprarrenales, de forma triangular, encima, de cada riñón, las glándulas, suprarrenales, constan, de dos partes, cada una, de las cuales, fabrica, distintas hormonas, y desempeña, distintas funciones, la parte, más externa, la corteza, suprarrenal, produce, unas hormonas, denominadas, cárcico esteroides, que contribuyen, a regular, el equilibrio, entre, sales minerales, y agua, la respuesta al estrés, el metabolismo, el sistema inmunitario, y el desarrollo, y la función sexual, si, nos dijo, desde un principio, que, que, empuja otros órganos, y trabaja con otros órganos, y hace trabajar otros órganos, entonces, bueno, pues, aquí está, aquí está, cómo, cómo lo hacen, la parte más interna, la médula suprarrenal, produce, catecolaminas, como, la adrenalina, también denominada, epinefrina, esta hormona, eleva la tensión arterial, y la frecuencia cardíaca, en situaciones de estrés, los nutrientes, los nutrientes principales, de esta glándula, son, la vitamina E, que interviene, en la síntesis de hormonas, y neurotransmisores, perdón, esa es la vitamina C, la vitamina B5, que ayuda, al buen funcionamiento, de las glándulas suprarrenales, el pantoténico, que es la vitamina B5, es el nutriente, de las glándulas suprarrenales, entonces, si, el agotamiento, cuando hay agotamiento, suprarrenales, cuando la persona, llega a 50 años, y no ha nutrido, sus glándulas, y si es mujer, entonces, aparece el asunto, de la menopausia, en los hombres, hay algo, que se llama, andropausia, y sucede igual, a los 50 años, y entonces, el hombre, anda corriendo, averiguando, si la pastilla, es azul, funciona, o no funciona, si, y las señoras, a veces, todo mundo, parece, pingüino, como anda cubierto, de frío, y ella trae su abanico, si, eso es agotamiento, suprarrenal, hay otras personas, que les cuesta trabajo, dormir, y padecen insomnio, y sigue siendo, agotamiento, suprarrenal, esas glándulas, suprarrenales, están tan agotadas, que dicen, sabes que, Antonio, no te puedes dormir, porque, yo estoy enferma, y no te puedo defender, no te puedo proteger, entonces, sabes que, tienes que estar alerta, tú por mí, y entonces, no te puedes dormir, y ahí estamos, con los ojos abiertos, si, estamos acostados, en la cama, y damos vuelta para allá, vuelta para acá, y empezamos, a querer componer, a buscar soluciones, para arreglar al mundo, y de repente, nos sorprende, saa, suena el despertador, o canta el gallo, nos tenemos que levantar, y ya no dormimos, no descansamos, eso es agotamiento, suprarrenal, eso es, falta de vitamina B5, entonces, ahí está, también tenemos aquí, dentro de los nutrientes, principales, a la vitamina E, que ella, disminuye, los síntomas, premenstruales, y de la menopausia, entonces, adiós bochornos, la glándula pineal, la glándula pineal, se encuentra justo, en el centro del cerebro, secreta melatonina, una hormona, que probablemente, influye, en que tengas, sueño, por las noches, y te despiertes, por las mañanas, el páncreas, el páncreas, forma parte, tanto del sistema, de secreción hormonal, como del digestivo, porque también produce, y secreta, enzimas digestivas, ok, ahí vemos, que está el páncreas, ese se ve, así como, un cono, con muchas bolitas, y ahí se ve, cómo está conectado, al intestino delgado, cada que nosotros comemos, el secreta, enzimas, para que tengamos, una buena digestión, si, cuando no le damos, ácido pantoténico, al páncreas, no le damos, vitamina C, no le damos, vitamina E, entonces, él se enferma, y sobre todo, cuando le hace, falta, muchísima falta, la vitamina B6, y el magnesio, pum, aparece la diabetes, entonces, es bien importante, eso sucede, porque, no le damos magnesio, no le damos, vitamina B6, y todos los días, comemos muchos carbohidratos, refinados, pan, galletas, sopas de pasta, cereales, si, y entonces, no comemos, casi, casi no comemos verduras, casi no comemos frutas, y entonces, él se ve, la necesidad, de estar secretando, todo lo que tiene que ver, con las enzimas, para que pueda haber, una digestión, si no hay enzimas, no hay digestión, y entonces, si no comemos cosas crudas, no hay, no hay enzimas, todas las cosas crudas, que comemos, todas traen sus propias enzimas, para que puedan ser digeridas, y no tengamos que estar, haciendo trabajar, de más al páncreas, pero si no comemos cosas crudas, pues entonces, hay problemas, porque entonces, es, estarle cargando, el trabajo al páncreas, y por todo eso, pum, aparece la diabetes, y bueno, aquí está la explicación, dice, este órgano, produce las hormonas, dos hormonas importantes, la insulina, y el glucagón, ambos colaboran, para mantener, una concentración estable, de glucosa, o azúcar en sangre, y para abastecer, al cuerpo, de suficiente combustible, para que produzca, la energía que necesita, y mantenga, sus reservas de energía, para poder cubrir, sus vitales funciones, el páncreas requiere, complejo B, vitamina B6, vitamina B4, inositol, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C, y proteínas, dicho sea de paso, si tenemos a alguien, que padece de diabetes, estos nutrientes, serían la solución, porque esto repara, el páncreas, ok, ok, creo que tenemos, más preguntas, a ver, Silvina dice, tengo, hace 15 años, un nódulo sólido, en el glóbulo derecho, de la tiroides, de 7 milímetros, con vascularización, me puedo tomar, que puedo tomar, para disminuir, tomo levotiroxina, de 88 microgramos, ok, bien, Silvina, puedes tomar, todos estos nutrientes, que hemos estado, viendo aquí, e inclusive, el yodo, y eso te va a ayudar, María de Lourdes Pantoja, si con eso, vas a deshacer, los nódulos, María de Lourdes Pantoja, espinoza, que tomar, para desinflamar, el abdomen, y poder bajar de peso, ya que también, capes hormonales, gracias, por su ayuda, María de Lourdes, toma, lo que es, para el hígado, ya lo mencioné, hace ratito, este, y, con eso, vamos a ayudarte, a regular, todo eso, María de Lourdes Pantoja, María de Lourdes Pantoja, buenas tardes, que puedo tomar, para los nódulos, de tiroides, pues la función, de mi tiroides, sale bien, de acuerdo a mis laboratorios, gracias, buenas tardes, María, justo lo que estamos viendo, ahorita, ahí está todavía, el cuadro de nutrientes, Claudia Venegas, como se detectan, problemas de tiroides, subclínico, mi temperatura, está a 36.5, pero tengo, resequedad en la piel, caída de cabello, en las manos y pies, eso es por tu hígado, Claudia, dile a Jorge Aldusin, que te mande, el tratamiento del hígado, ya lo dije hace ratito, pero si, si no lo apuntaste, dile que te lo mande, y con eso, vamos a ver, que ya no se te caiga, tu cabello, tu hígado, trabaje bien, y empieces, a, 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 a reducir tallas, debes tomar mucha agua, tienes que poner, mucha atención, a cuánta agua consumes, debes tomar, por debemos tomar, todos, por lo menos, dos litros, de agua natural al día, Madison, hija Inés, dice, buenas tardes, doctor, cuántas veces, se toma el ácido fólico, nos, por lo menos, tres veces al día, yo siempre recomiendo, una dosis, una, tableta, al día, Lindiane González, que magnesio, se recomienda a usted, nosotros, nosotros manejamos, el citrato de magnesio, hola Marlene, buen día, por cuánto tiempo, se tiene que tomar, el ácido fólico, no es lo sería, lo que te voy a contestar, eh, pero, todos los días, usamos al cuerpo, entonces, hay que ver, todos los días, hay que tomarlo, pues, a veces, hay que ver, de cuánto lo tomamos, de cuánto lo encuentran, primero, si lo buscas, y le puedes decir, a Fernanda, o a Jorge Alduzin, cuando ya lo encuentres, que me digan, o tú dime, dices en mi, en mi whatsapp, de cuánto lo conseguiste, y te digo, cuánto tomes, Belú Agüero, mi mamá tiene 48 años, diagnosticado con hipotiroidismo, hace 6 años, toma T4, 100 miligramos, manifiesta dolor, articular y ardor, en todo el cuerpo, que puede tomar, Belú, eh, dile, eh, ponte de acuerdo con Fernanda, y dile que te dé, una, una consulta telefónica, y te digo, que, que hacemos, para ayudar a tomar, Lore Harris, eh, porfis, me repite lo de la diabetes, eh, B100, B6, B4, que es la colina, inositol, eh, vitamina A más D, vitamina E, C, y proteínas, Norma, Ravi, hola doctor, mi tiroides, sus valores están perfectamente, solamente tengo uno de los que se está controlando, está grande, 4 centímetros, ok, la, la punción es benina, debo operar, eh, yo diría que nos dejaras ayudarte, e intentaras con tratamiento, para ver que se, se, se disminuya y desaparezca, con todo lo que estamos viendo aquí, y, podías agregarle a eso, Q10, y este, eh, también ácido alfalipoico, incluso selenio, me hicieron un examen llamado cuántico, y salió alto en tiroides, Marlene, a mi celular, a mi whatsapp, mándame a ver dónde está, el, cómo está eso en el estudio, y yo te digo que hagas, la señora Milagros Tobar, doctor, las personas dializadas, ¿tienen alguna opción para salir de ello, con la medicina automolecular? Sí, señora Milagros, ayudamos en mucho, hemos ayudado a mucha gente con eso, Flor Languasco, doctor, noto que la vitamina E es muy buena para la vista, el cáncer, sinusitis, es extraordinario saber todo eso, sí, Flor, de verdad, eh, es una maravilla, es una bendición que tengamos, eh, que exista la vitamina E, eh, díganle a Fernanda, que, que les mande, ese va a ser un regalo de Fernanda, y me está, dice y dice, desde a qué horas, díganle a Fernanda, que en un mensaje de WhatsApp, que les mande el catálogo de los nutrientes, el catálogo de los nutrientes es este, mmm, si lo ven, ok, ahí está, en él, van a encontrar, todos los nutrientes que existen, y, las funciones que cada uno de ellos tiene, y, cómo les puede ayudar, sí, eh, vamos a ver, ahí se van a encontrar con vitaminas, que, pues, obviamente, como, como no conocían de esto, pues, no sabían, pero, por ejemplo, está la pava, que es la vitamina B10, la, la colina, que es la B4, entonces, eh, hay, díganle a Fernanda, que les mande el catálogo de los nutrientes, no tiene costo, renacer, cloruro, dice el doctor, para el estreñamiento crónico, de dos o tres días, sin ir, ok, magnesio, lactobacilos, bioflavonoides, y con eso, un mal baño a esa persona, Juan Lorenzo, Juan Luzano, cómo me puedo quitar el dolor de articulaciones de rodilla, y dolor de cintura, ok, con lo de los huesos, Aldusin, dile, no, sí, Belú Agüero, qué nutrientes puede tomar, para detener la caída del cabello, para favorecer crecimiento, eh, principalmente, el inositol, y el ácido fólico, Yor, Yorzileni, Torres, se me está cayendo el cabello, ayuda, y se me mancha la cara, ayuda el cabello, lo perdí, muy, muy, ah, pues sí, claro, mira, dile, dile a Jorge Aldusin, si le, a ver, bájale tantito, Jorge, Yorzileni, sí, mándale, dile que te tome para lo del hígado, y a eso, agrégale el ácido fólico, Yorzileni, y con eso, se te va, deja de caer tu cabello, y te crece cabello nuevo, Ceci, si te contesté, ¿qué me preguntaste? a ver, repíteme tu pregunta, y vemos, María Lobera, hola, buenas tardes, María Lobera Olmos, del Estado de México, tengo hipotiroidismo, y se me cae mucho el cabello, y tengo pérdida de memoria, de algunas cosas, ¿me podría ayudar? estoy tomando la hipotiroxina, ok, María, este, eh, todos estos nutrientes, que estamos viendo aquí, te pueden ayudar, sí, y este, de todos modos, Aldusin, apúntamela, o, señora María, dígale a Fernanda, que le dé una, una cita, una consulta telefónica, y con todo gusto, la trato directamente, Miriam, es mi Claire, hola, ¿cómo le va? tengo una amiga, que tenía cáncer, le sacaron, ah, caray, y Dios, el vientre, y Dios la sanó, pero no puede engorgar, come, todo, pero es muy flanca, que ahorita me voy a tomar, gracias, Miriam, sobre todo, ¿sabes qué? hay que darle proteínas, hay que darle arginina, eh, mucho pantoténico y C, y eso le va a ayudar muchísimo a esa persona, Madison, hija Inés, dice, buenas noches doctor, me gustaría que repitiera la receta, para limpiar el hígado, eh, María, ¿cómo se llama? ok, la tienes, ya la tienes Jorge, ahorita te lo va a decir Jorge, te lo va a mandar, no es que no quiera contestar, lo que pasa es que él ya los tiene, entonces los puede mandar, y es más fácil, Karina Medrano, ¿cuál multivitamina, cómo me recomienda para fortalecer al páncreas? eh, no, eh, Karina, no recomiendo los multivitamínicos, porque siempre traen, eh, pueden traer todas las vitaminas, hay uno por ahí que incluso dice que, que, que trae de la A al zinc, pero, eh, traen dosis muchísimo, muy bajas, y eso no le alcanza a ninguno, entonces para, para el páncreas, lo que estamos viendo aquí, el complejo B, la B6, la B4, pero por ser todo eso, pero por separado, las únicas que van juntas ahí, son el A más D, pero todas las demás deben ir solas, Lucía Solís, ¿qué opina de la progesterona? eh, pues que, hay que dejar a las glándulas que hagan su trabajo, Ivana Michelle, hola, una pregunta, tengo hipotiroidismo, ¿qué vitamina deben ingerir más? la, la E, y el pantoténico, y bueno, el yodo, pero consigan un yodo, que, que sea natural, María del Borde espantoja, a mi mamá tiene, donde, o pancreática, crótica, crótica, ha de ser crónicrótica, tiene cálculos en el páncreas, pero no la puedo operar, ella está presentando dolor, cuando no puede evacuar, pues sí, se le aplica el enemas, pero podemos hacer, a ver, es que no se ve, a ver, dile que te, a ver, ¿cómo se llama? María del Borde espantoja, Fer, que, ponte de acuerdo, póngase de acuerdo con Fernanda, y, que le dé una consulta telefónica, lo vemos más de cerca, y sí, con gusto le digo, Analia, golpe, buenas tardes, tengo tiroiditis, de Hashimoto, resistencia a la insulina, y taquicardia, estoy medicada, por las tres, y no quiero tomar más medicamentos, ¿qué hago? Desde Argentina, los saludo, ok, todos los nutrientes que estamos viendo aquí en el curso, le van a ayudar en todo eso, si quiere, apúntelos, váyalo sacando ahí, ahí va a tener la, ahí va a tener el video, váyalos consiguiendo, y cuando los consiga, conforme los vaya consiguiendo, me manda mensajes de WhatsApp, me dice, ya conseguí esto, ya conseguí esto, ya conseguí esto, como lo tomo, y yo le digo, con todo el gusto, Alexandra, me rasca mucho la planta de los pies, y resequedad, no, no me deja dormir, tengo hipotiroidismo, ok, sí, pero eso, básicamente es pantoténico, y es que faltan aceites, la piel está compuesta, básicamente, de aceites, entonces, hay que tomar aceite de semilla de uva, mucha vitamina E, bioflavonoides, y eso nos va a ayudar, aparte de todo lo que estamos viendo aquí, que es para la tiroides, Teresa Castillo, doctor, buenas tardes, les saludo, Teresa, primero, felicitarle, que amable, por la charla interesante, importante, mi pregunta es, algo para el estreñimiento, por favor, mil gracias, Tere, hay que tomar magnesio, pantoténico, sí, hay que tomar agua también, este, y, bioflavonoides, Roxana Javier, buenas tardes, doctor, ¿por qué se me cae mucho el cabello? por falta de, de, de inositol, y, de, de ácido fólico, Macarena no es, bendiciones para todos, pregunta mi hermana, presión arterial baja, con ácido úrico, osteopatía, arterias que se tapan, ok, Macarena, tiene que tomar mucha vitamina C, mucha vitamina E, pantoténico, vitamina C, y, con eso se, se, se maneja, ah, ok, Ceci, si, 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 te contesté, que para obtener la hipófisis, el pantoténico, nos dijo la doctora aquí, que es el pantoténico, la C, sí, y, la E, y entonces, con eso está bien la hipófisis, la hipófisis, Eugenia Plasencia, doctor, tratamiento para la leucemia, este tipo de cosas, me gusta verlas más de cerca, porque si no, voy a dar cosas, a ver, ¿cómo se llama? Eugenia Plasencia, Eugenia, ponte de acuerdo con Fer, para que tengamos, tengas una cita, una consulta telefónica, y con gusto te ayudo, por supuesto, ahí hay cosas que sí podemos hacer, pero necesito saber la edad, necesito tener datos, para poderte decir más, más específico, Isabel Ortiz, para manchas, café en la piel, ¿qué puedo tomar? El tratamiento del hígado, con eso se arregla, Macarena, tiene gente con muchos problemas, un niño de 12 años, no asimila bien los alimentos, con flatulencias, no duerme bien y con piel, no duerme, no duerme bien y con piel, ok, Macarena, ese niño, dale ácido fólico, dale magnesio, porque le hace falta mucho magnesio, ok, dale incluso, dale vitamina E, y con eso, y el fólico, y con eso se va, se va a poner bien ese niño, Raquel, dice, mi hija, no para de tener, ok, eso es, a más D, mucho pantoténico, Raquel Mundo, dice, pantoténico, ácido fólico, vitamina E, pero mucho, si, ok, estoy leyendo, estoy leyendo tu recado, Raquel, ok, es mucho su estrés, mira, dale, dale a tu niña, pantoténico, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, mucha vitamina E, dale B6, y con eso, estamos corrigiendo todo eso, si quieres, porque creo que estás en Argentina, cuando los consigas, me dices, y te digo, como se los des, ok, sé si, pero que podemos tomar para la piel, o falta de progesterona, ok, para la piel, la vitamina C, la vitamina E, ahora, pues hay que trabajar con el, hay que ver que el páncreas, y las suprarrenales estén bien, eso, pues con el cuadro de nutrientes, que estamos viendo aquí, Ceci, Eugenia Plasencia, paciente de 76 años, le diagnosticaron leucemia, me podría dar tratamiento, ok, si, Eugenia, es el, habimos, saca una cita, una consulta, telefónica, con Fer, y te ayudo, yana, Zambar, Juana Sánchez, del Estado de México, y en qué cantidad, se toma el yodo, y cómo consigue el yodo, yana, si estás aquí, en el Estado de México, nosotros te podemos mandar uno, nosotros tenemos un yodo, que es natural, y se toma gotas, puedes verlo, eso puedes verlo con Fer, o puedes verlo con Betsy, Elizabeth Barrios, doctor, alguien de Argentina, que haya conseguido el pantoténico, ay, hay una señora, si hay una señora, no recuerdo cómo se llama, es una señora, y creo que está en Córdoba, Argentina, ella ahí consiguió a alguien, anótamelo, Elizabeth Barrios, Fer, anótamela por favor, la voy a buscar, es una señora fantástica, la voy a buscar, y le, 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 y le mando, la ponga en contacto con usted, y ahí ustedes se ponen de acuerdo, porque ella encontró a alguien ahí, que incluso le prepara los nutrientes, se los hacen, Yasmín Torres, hola Yasmín, saludos, gracias por su aportación, saludos al equipo ortomolecular, Yasmín, preciosa, gracias, Isabel Gómez, doctor para la psoriasis, que podemos hacer, todos los nutrientes, que tienen que ver con la piel, el pantoténico, la vitamina C, la vitamina E, hay que tomar mucha proteína, hay que tomar aceite de semilla de uva, y hay que tomar pava, que es la vitamina B10, y entonces con eso arreglamos eso, ok, aquí vamos, bueno, de verdad, mantener el sistema endócrino saludable, lo único que hay que hacer es tener lecciones alimenticias más saludables, y eso de verdad no es tan difícil como parece, entonces ya vieron, ahí están todos los nutrientes que requieren para su tiroides, y para todo el sistema endócrino, no olviden decirle a Fer que les mande su catálogo de los nutrientes, para que se pongan a ver ahí todos los nutrientes, y no dejen de inscribirse a los cursos, háganse especialistas ortomoleculares, para que puedan ayudar a los suyos, se puedan ayudar ustedes, y para que podamos ayudar a todos nuestros hermanos en el planeta, de verdad, hoy nos necesitan cada vez más, y por qué no decirlo, más que nunca, porque dicen que el que no sabe es como el que no ve, entonces, pues hay que informarnos, ahora, pues ya hay mucha información, como que ya también no se vale que no estemos enterados, porque hay muchas maneras de informarnos, a grandes distancias, estamos aparentemente muy lejos, pero estamos muy cercas, porque nuestro corazón nos une, y vean ustedes todos los que están ustedes allá en Argentina, en Chile, en todos esos bellos países, todos son nuestros hermanos, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y en serio, toda la información que requieran, con todo el amor y todo el gusto del mundo, se las vamos a proporcionar, y si ustedes, desde donde están, nos pueden ayudar, para que podamos ayudar, a todos los que les rodean, por favor, inscríbanse, hagan los cursos, y ayúdennos, para que ayudemos, y nos ayudemos entre todos, no, entonces, bueno, pues ahí está Fer, pregúntenle, cómo está lo de los cursos, qué tienen que hacer, cómo le tienen que hacer, me va a dar un gusto enorme, que nos podamos ver, en algún sábado, para que estudiemos juntos, y, y, compartamos información, ok, Fabiola Fernández, gracias doctor, por su potencia, mi hija de dos años, tiene muchos granitos, en los brazos, y ya uso cremas, dejó de consumir lácteos, y nada, no desaparecen, Fabiola, eh, dale a más de a tu niña, y, y, y dale, dale un poquito de ácido fólico, dale proteínas, y dale aceitito, con eso se va a poner bien, es, es un, eh, es un verdadero placer, Elizabeth Barrios, de verdad, es un placer para mí, poder ayudarte, Andrea Morales, miles, de gracias, precioso doctor, bendiciones, gracias Andrea Morales, te mando un abrazo, muy fuerte, un beso, gracias por esos comentarios, si, eh, el consejo, el mejor consejo que nosotros podemos darles, es que cuando su cuerpo, cuando ustedes vean que su cuerpo no está funcionando, como ustedes están acostumbrados, nadie conoce a su cuerpo mejor que ustedes, entonces, cuando ustedes vean que algo no está funcionando como debe, en lugar de que se metan a tomar medicamentos, o cosas que le puedan hacer daño a su cuerpo, pregúntense, a ver, ¿qué sustancia me está faltando? y entonces, denle a su cuerpo esa sustancia, para que él funcione como, como a ustedes les gusta, y como a ustedes los acostumbró ese cuerpo, si, los dolores, las inflamaciones, las molestias, las hinchazones, ese es el idioma del cuerpo, para decirnos, hey Antonio, aquí falta algo, ay, me está doliendo mucho mi cabeza, porque anduve mucho rato en el sol, o en la playa, bueno, pues es falta de potasio, por una u otra razón, accidental, o como sea, todos hemos probado el sudor, es salado, es potasio, entonces, si todo el día anduvieron en el sol, y todo el día anduvieron sudando de más, por supuesto que ya se gastaron su potasio, y ahora les duele su cabeza, si, en lugar de tomar aspirina, tomen potasio, o tomen un poco de sal, que en la sal van a encontrar algo de sodio, y eso les va a ayudar, a que se quite el dolor de cabeza, si se agarran medio vaso de agua, como este que tengo yo aquí, si, le ponen, agarran una cucharita cafetera, la puntita, la ponen de sal, lo disuelven, en ese medio vaso de agua, se lo empinan, conforme va bajando el agua, se va quitando el dolor de cabeza, es impresionante, entonces, no tomen drogas, por su cuerpo, tarda siete días en desechar una aspirina, entonces, y le hace mucho daño, a los preciosos riñones, entonces, por favor, pregúntense mejor, que sustancia me falta, ok, son, milar herrera, porque la boca amanece pastosa, y en las dentaduras, el sarro blanco, ok, son milar, eso es porque, el tubo digestivo, está muy sucio, hay mucho alimento, por ahí sin digerir, y eso indica, que hay demasiadas bacterias, protefactivas en el tubo digestivo, y hay que tomar, eso, eso también indica, que hay falta, de, de flora bacteriana, por eso son, impresionantemente, imprescindibles, los lactobacilos, y, y la flora bacteriana, entonces, hay que ver, que esté bien, y, porque trabaje bien la digestión, hay que tomar enzimas, también digestivas, y hay que ver, que, que, que funcione a la perfección, todo lo que tiene que ver, con el intestino delgado, para que no haya, eh, alimentos, sin, sin digerir, y no se estén generando, ahí bacterias, protefactivas, ok, bien, en ortomolecular, tenemos siempre, soluciones sencillas, y efectivas, porque, no hemos inventado, el hilo negro, ni, ni, ni nada, raro, o, o, así, no sé, diferente, no hemos inventado, nada de eso, lo único que hemos estado haciendo, en ortomolecular, lo único que hacemos es, eh, hacerle caso, y buscar, eh, que, que las cosas, lleguen al organismo, de acuerdo, a como la naturaleza, lo dispuso, entonces, eso es, eso es, eso es lo único que hacemos, estudiamos, que necesita el páncreas, que necesita el riñón, que necesita el hígado, para eso son los cursos, no dejen de decirle a Fernanda, que curso quieren, para la próxima semana, porque si no, me va a regañar, este, entonces, eh, vamos a estar bien, inscríbanse a los cursos, vamos a ayudarnos, ayúdanos, pónganse a estudiar también, Isabel Gómez, buena información, gracias por ello, es un verdadero placer, Isabel, eh, aquí de Ibañez, venden multivitamínico, venden multivitamínico, para el embarazo, eh, los embarazos, no necesitan, aquí de Ibañez, no necesitan multivitamínicos, pero si hay nutrientes, que son muy indispensables, como la B6, el ácido fólico, la vitamina E, que, y si los tenemos, y es, es, es fascinante, nos gustaría, yo disfruto mucho cuidar a los bebés, cuando están, eh, cuando los tiene su mami en el vientre, y los está desarrollando, me gusta mucho cuidarlos, disfruto mucho eso, el día que gustes, puedes decirle a Fernanda, que quieres una, una consulta, vía telefónica, o whatsapp, o, o lo que sea, y, y, y me gustaría ayudarte, y estar contigo, cuidar tu embarazo, ok, nosotros aquí en Opto Molecular, sabemos que si cubrimos las deficiencias, de vitaminas y minerales, le, siempre le damos al organismo, sus elementos, eh, no existen las enfermedades, solo existen deficiencias nutricionales, eso fue lo que, lo que dijo el doctor Linus Pauling, quien fue el que acuñó el nombre de ortomolecular, y fue profesor en la Universidad de Stanford, y ganador del premio Nobel a la Paz, y del premio Nobel de Química, pocas gentes alcanzan eso, bien, aquí están nuevamente todos nuestros datos, por si no los apuntaron al principio, ahí está el teléfono del consultorio, por si los que están en la Ciudad de México, o cercas aquí, que están en el país, si algún día quieren acompañarnos, con todo gusto, los vamos a recibir ahí, tenemos incluso un escáner, los podemos escanear, y como van a ser estudiantes de aquí, pues eso no va a tener costo para ustedes, y toda su familia, ahí están también el WhatsApp de Fernanda, el WhatsApp de Betsy, el WhatsApp de Aldusin, que es Jorge, entonces, abrumen a Aldusin y a Fernanda, con sus datos, y dice Fernanda, que no le han dicho, que curso quieren, para la semana que entra, y que si no le dicen, no me va a dejar ir de aquí, entonces por favor, no es que no quiera estar con ustedes, lo disfruto muchísimo, pero si es importante, para nosotros, que nos digan, que curso quieren, para que no sea, que ustedes quieran, que yo hable del corazón, por ejemplo, y yo me pongo a hablar de callos, entonces, sí que sea importante, que sea algo que les llame la atención, o sea del interés de ustedes, ok, ahí está, arriba a la derecha, mi número de teléfono, el personal, está abierto las 24 horas, ahí está Facebook, ahí está Twitter, ahí está, insisto, métanse al correo de YouTube, inscríbanse ahí, al canal de YouTube, perdón, sí, para que puedan, inscríbanse ahí al canal, para que les lleguen las notificaciones, de cuando subamos, pues cursos nuevos, ahí, les van a encantar, esos videos, están muy bien preparados, hay uno que es fascinante, el del cerebro, porque pocas veces encontramos información acerca del cerebro, hay uno que es maravilloso, y me costó un triunfo hacerlo, lo confieso, es uno que se llama, lo que sucede, qué le sucede a los alimentos que nos comemos, el recorrido, de todo lo que comemos, desde que lo metemos a la boca, sí, cómo es que llegan los nutrientes, cómo se obtienen los nutrientes, cómo se separan los nutrientes, es fascinante, en fin, hay muchos videos ahí, ahí está uno de, qué funciones tiene, hay uno que se llama, las funciones del vaso y el apéndice, porque, pues, la gente, hay mucha gente que no sabe que tiene vaso, y otros, a veces nos dicen que el apéndice no sirve para nada, se van a sorprender, cuando vean ahí, para qué sirve el apéndice, sí, entonces, es impresionante, hay mucha información, hemos trabajado con mucho amor y cariño hacia ustedes, véanlo, hagan suyo ese canal, disfrútenlo, ahorita, pues, abrumen a Fernanda, díganle, qué curso quieren que hagamos la semana que entra, porque ya me dijo que si no, no me puedo levantar de aquí, entonces, muchas gracias, por habernos acompañado, fue una tarde fantástica, maravillosa, hubo gente que me hicieron en la tarde, disfruto mucho todo eso, de verdad, lo disfruto mucho, en serio, en serio, mi corazón está muy contento esta tarde, por todo lo que vi con ustedes, y lo que compartimos, y lo que me regalaron, por último, vamos a ver aquí, un proveedor de Ayuveda, que dice que cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, que cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria, muchas gracias, desde aquí, de la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, es bellísima mi ciudad, mi país, es fantástico, todo lo que tiene que ver con los latinos, es maravilloso, muchas gracias, un fuerte abrazo, mi corazón está con ustedes, aquí estamos, inscríbanse a los cursos, no dejen de verme, o estar con nosotros la próxima semana, díganle, abrumen a Fer ahorita, para que, ya veo que está, escribe y escribe, ahí ya está saliendo humo, con su lápiz, ahí en el papel, este, díganle que curso quieren, y todos los que necesiten, a todos los que les dije, que saquen cita, o consulta con ella, es porque, son cosas muy serias, y es, necesita ser un poco más personalizado, y no, no me gusta, en cosas así de serias, no me gusta dar datos, así a la ligera, ok, entonces, bueno, pues, muchas gracias, buen fin de semana, pásensela bonito, y bueno, pues, estamos con ustedes, buenas tardes.